Reven, ¿sabes lo que vamos a hacer tú y yo juntos? Historia. No. Es que además… Tú tienes historia con este país, tío. Quiero ver… Gracias a ti, Polito 2, de la rosa de Guadalupe. Oh… Gente, Reven está casado con una mexicana. Entonces creo que merece conocer la cultura de México. Vamos a ver el que más asco dé, la verdad. Vamos a meternos en los más populares y vamos a ver una… ¿Qué cojones son esas visitas? Podemos hacer un puto programa así. Mireia al borde de la muestra. Ay, sí. ¿Sería bueno ir a un antrón estos días? Asume que no vamos a una tardeada. ¿Cuándo? A una tardeada. Pues… ¡Qué rápido has contestado, Susana! Joder, hay un tochazo. Susana, ¿lo que escribes con el coño? Pues no sea un día de estos, ¿no? Ay, esperen, esperen. Me está escribiendo Santi por privado. Lo voy a agregar al grupo. Él es muy buena onda y le va a gustar mucho la música electrónica… ¡Sabe de Reven! ¡Reven! ¡¿Qué?! ¿Qué sabe? ¡¿Qué sabe?! Estoy loco. Justo donde pone Reven tiene la pantalla rota. ¿Qué es eso que tiene ahí, tío? Reven, ¿qué es esto? Lo has hecho a propósito, pero… Quiero, 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 quiero… Reven, tío, ¿qué has hecho? ¿Has ido a México? No he hecho nada, bro. ¡De Reven! ¡De Reven! Hemos llegado a México, Reven. Dice The Revens. ¿Qué coño es eso, gente? ¿Me puedo explicar? Es que les mola el TFT. Reventón. Creo que es salir de fiesta, en verdad. ¿Salir de Reven es salir de fiesta? No me jodas. ¿En México dice salir de Reven? Creo que sí. Una polla. Es que es como acortar la palabra. ¡Ah! De reventarse. ¡Ah, de reventarse! ¡Ah, vale! No sé. Un día de estos, ¿no? Ay, esperen, esperen. Me está escribiendo Santi por privado. Lo voy a agregar al grupo. Él es muy buena onda y le gusta mucho la música electrónica. Y sabe de Reven bien acá. No. Una Reven la dijera. Sabe de Reven, dice. ¿Qué sabe de Reven? De reventarse. No sé qué sabe. ¿Santi? Veamos quién eres, Santi. Santi. Ay, pero mira nada más que papacito. ¿Qué es esto? Mira qué papacito. ¿Has dicho ahí papacito? Ay, pero mira nada más que papacito. Mira el… Estás guapísimo. Oye, niña, niña, cara de forma… Vete ya pa' la cama, niña. Por favor. Vete pa' la cama, niña. Vamos a… Vete pa' la cama, niña. Por favor. Loca de los cojones. A ver, Susana, ¿por qué agregaste anoche al grupo del chat a ese tal Santi? Pues esto se ve en México. Es un grupo solo de amigas. No seas payasa, Mireia. Santi, me es súper buena onda. Así que deja de hacer drama. Y si quieres conocerlo y para que lo aceptes en el grupo, ahora mismo te lo voy a presentar, ¿vale? Vente. Vente. ¡Se viene Santi, chicos! Manipuladora, eh. Ah, pues mucho gusto en conocerte, Santi. A la orden, Mireia. Oye, cuando necesitas algo de matemáticas, es una pistola bien cargada. ¿Qué? ¡Me estás contando, dígito! ¡Santiago, por favor! ¿Qué cojones es esto? ¡Santiago, por favor! ¡Santiago! Minuto uno y estás cachando. ¡Guarro! O sea, dice… Cuando quieras matemáticas, llega la pistola bien cargada. Nada, que te quiero matemáticas, tío. Yo no te cuento nada. ¡Sisto, bro! ¡Santiago, por favor! ¡14 años! ¡Ay! Impresumido. Pero Santi también, coño, está en mi colegio. Me pone muy nervioso. ¡Eso es rebelde, güey! ¡Eso es rebelde, güey! Porque lo de la pistola sí, es buenísimo para las matemáticas. Me pone muy nervioso su sonrisa y su cara, no sé por qué. ¡Qué cojones! Pero esto en México salía a las tardes, en la tele. ¿Tú en México ibas a clase y en clase hablabas de la rosa de Guadalupe? O sea, te ibas a casa y decías… Es The Grefg, bro, es verdad. Gente, una cosa. O sea, ¿tú vas a casa y decías… Alberto… Tengo una skin de Fortnite, bro. O sea, porque lo de la pistola sí, o sea, es buenísimo. Es The Grefg, tío. Es The Grefg, tío. Es un presumido. Es una skin, bro. Es una skin. Es un gorreca. En México ibas a clase y decías… ¿Te enteraste de lo que hizo Santi? Qué perro, coño. O sea, como tú, psicocímica, ¿sabes? Pero es The Grefg literalmente The Grefg. Sí, sí. O sea, porque lo de la pistola sí. O sea, esta cara ¿por qué la has de golpe, tío? O sea, está aquí sonriendo… Ya sabemos a quién le saco Epic Games a skin, gente. Aquí ya me da un poco de mala hostia, pero ¿y esta cara? O sea, porque lo de la pistola sí, o sea, es buenísimo… ¿Qué pasa? Soy The Grefg, ¿eh? Pues en caso de que necesite algo de ti, te aviso. Aunque no lo creo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Hola, perra! Entonces, ¿te gusta la música electrónica, Santi? ¿Adiós, Santi? Santi contesta, ¿eh? Sí, mucho. ¡Eh, tochazo instantáneo! Oye, qué bueno que me mandaste mensaje privado… Santi. … para poder chatar solo tú y yo. Si empujas en el petate que nos estén enchinchando. ¡Uh! ¡Sin pulgas en el petate que nos estén enchichando! ¡Sin pulgas en el petate que me enchichen! Ojalá yo hubiese hablado así toda mi vida, de verdad. Yo si hubiese mandado… Ojalá no haya pulgas que me enchichen, de verdad. Tengo que presentar una tarea de mate y como me dijiste que eres una pistola… Me atrevería en darte mensaje privado. ¡Santi, por favor, píllala en directa, Santiago! Y qué bueno que lo hiciste. Oye… La ha pillado el hijoputa, la ha pillado. Santiago, por favor, estás más cachondo que la cachondina. Dice… Y qué bueno, qué bueno, pero a ver, ¿tienes novio? Ah, sí, perfecto. Hasta luego, te doy clase. Santiago, eres un pedazo de guargo, tío. Lo siento, pero mis métodos de enseñanza de matemáticas no se pueden enseñar a personas solteras. O sea, solteras… ¿No tienes novio? No. ¿Y tú tienes novia? Yo no tengo novia, pero lo que tengo es un código de Grefg en la tienda de Epic Games. Compra todas las skins con un 10 % de descuento. No. Y qué chido, ¿no? Todos somos libres y eso es muy bueno. ¿No lo crees? Sí, muy bueno. Esto es una puta mierda. Esto es una basura que te engancha. Es una basura que te la comes como el McDonald's. Te amo, Santi. ¡Aaah! ¿Pero qué pasa en México, coño? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa en México, coño? Oye, ¿qué coño es esto, tío? Pero por la cara… O sea, oye, ¿tienes novio o no? Pues venga, quedamos. A ver, ven, que te como el coño. ¿Qué pasa? Llevamos dos minutos de vídeo. Oye, por favor. Ya. Escúchame, ni han hablado. Feliz porno… Eh, pero ni han hablado, Grefg. ¿Qué cojones? O sea, ni han hablado. Me cago en mi puta madre. Me gustas mucho. Es de los tres meses. ¿Sabes qué me gusta también? ¿Quién te gusta? ¡Mi puta skin de Fortnite, joder! ¡Mi puta skin de Fortnite! ¡Cómprala! ¡Con el código de Grefg! Espera, espera. ¿Son iguales? ¿Son iguales, tío? ¿Qué cojones es esto, Epic Games? ¿Habéis copiado a un actor mexicano? La madre que me trajo, tú. A ver, ¿dónde estábamos? A ver… Bueno… Te amo, Santi. Te amo. Te amo. Te amo. Pero… Eh, 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 ¡Santiago! No, no, no. ¡Santiago! ¿Qué? ¿No dices que te guste mucho? ¡Santiago, para! Sí, pero… Es que… ¿El drama? Yo soy virgen. Nunca he tenido sexo. ¡Santiago, para! ¡Santiago, cállate! Hostia, eh, me da… Me ha dado un escalofrío, eh. ¿Qué dices sonrisas, hermano? Me da putísimo miedo, hermano. Me da putísimo miedo, eh. Bro, ¿qué coño es esto, tío? Si te gusto, deberás de demostrármelo. ¿Qué dices? ¡Santiago, Santiago! ¡No! ¿Qué haces, Santiago? ¿No será que mejor me voy? ¿Eh? ¿Cómo? Creí que habías dejado de ser niña. Eh, pero… ¡Qué pena! Tu prima está que se muere por mí. Y lo sabes. Tú dime, ¿me voy? ¿O me he dado esta prueba de amor que quiero de ti? ¿Qué cojones es esto? ¡Qué para, por favor! No quiero perderte. Sí, está bien. Te voy a dar la prueba de amor que me pita. ¡Ibais a estudiar matemáticas! ¡Ibais a estudiar matemáticas! ¿Qué es esto? ¿Qué puta mierda es esta, Reven, tío? Y cuando mamá no está, nosotros hacemos fiesta. Te amo. ¿Ahora esto qué ha pasado? ¿Ahora esto que es una realidad alternativa? O sea, de repente, pues otra vez, pues… Oye, ¿qué es esto? ¡Santi, Santiago! ¡Santiago, por favor, para! ¡Les pillan! ¡Les pillan! ¡Eh! Quiero conocerte más. ¿Qué más te gusta, aparte de la música electrónica? Luego, luego. Ahora me tengo que ir. Voy a hacer que llegue tu mamá y nos encuentre desnudos en medio de su sala. No te vayas. Ya te dije que mi mamá va a llegar como a las 11. No, me tengo que ir. Mañana tengo examen de biología y el maestro es un pesado. Yo también tengo examen mañana, pero no voy a estudiar. No tengo ganas. Lo único que quiero en la vida es estar a tu lado, amándote todo el tiempo. ¡Bru, br, 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 br. ¿Esto? ¿Van a 1500 revoluciones, tío? Me duele el pecho, me encuentro mal. Me duele el pecho. Quédate conmigo. No, no voy a ser el diablo hoy. Que es que tu jefa. Mejor mañana venimos, sino que ella trabaja. Y nos la pasamos rico, ¿ok? Ok. No me digas, me vas a estar embarajada aquí. No me digas. No me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas. ¿Es neta lo que me acabas de decir, Mireia? ¿Le tumbaste el novio a tu prima? No, yo no le tumbé nada a nadie. Y, Antonio, ¿andas con él y con Santi al mismo tiempo? No, con Antonio desde hace un buen que no ando. ¿Se te llamas a Antonio, coño? Pero Funchi que seguía con él para que mi prima no se diera cuenta de que andaba con su chavo. ¿Cómo que estás embarazada? ¡Aaah! Lo estoy. No manches, ¿qué vamos a hacer? Porque si le digo a mis papás que embarazó una chava… ¿Pero qué haces, Santiago, loco de mierda? Está enfadado. Ha sido culpa tuya, guarro. Esta debe ser la culpa tuya, ¿no, pedazo de guarro? El hijo de puta este pone cara de loco. De loco, ¿eh? ¿Este pavo? ¿Este pavo? ¿Este pavo? Cuando la peña que hace de malo consigue que le odies… Ya, ¿eh? Los actores, ¿eh? Eso, el rubio de Game of Thrones, el rey ese, hijoputa… … a correr de la casa, y más mi papá, que me odia. Y está buscando cualquier pretexto para correrme. Y… ¿Y si mejor abortas? Sí. Es lo mejor para los dos. Que te saques a ese chamaco, vas a tener que abortarlo. Estabamos muy chicos para ser papás, Mireia. Yo apenas tengo 15 años y tú 14. No podemos tener ese bebé. Además, antes de estar puedes morir en el parto. Pero yo no quería salir embarazada. Pero… Por eso nos cuidamos. Y esto es todo del mismo capítulo del tirón. Sí, pero una vez se rompió… Los mexicanos… Pero ¿cómo no van a estar locos los mexicanos? Si tú de pequeño veías esto en la tele, yo nazco loco. Yo nazco loco. Yo luego veo a un chaval y le digo… ¿Qué estás diciendo? ¿Que no tiene versión de Fortnite? Te meto una hostia. Pero aparte, a una velocidad, ¿no tienes sentido? ¿De tener una serie española, para que pase esto, te ponen dos temporadas? ¡En México es! Venga, a ver, me gusto, venga. Aún nos apoyamos, embarazamos, está coñado. Te hacen lo que hacen en una temporada y media en España, tío. No quiero ser papá y mucho menos me voy a casar contigo. No, eso dije no. Así que abortas y es una onda. No voy a tener a ver más estúpida. Aparte, ¿no te has puesto a pensar en tu mamá? ¿En qué le vas a decir? Vamos a hacer a las merribles de todos si no abortas. No le vamos a decir a nadie. ¿Y cuando se empieza a notar el embarazo, qué? ¿Crees que la panza no crece? Ahora es tan estúpida que sigues creyendo que a los niños lo está la cigüeña. Un embarazo se nota, tonta. Tengo que pensarlo porque eso del aborto me da miedo. ¿Qué tal si me muero yo? No. A mí me da igual. No, no voy a abortar. No lo abortas. Si no, te olvidas de mí para siempre. Te odio. ¡Te odio! Es una actividad para sacar abdominales, bro. No te reyes. Sí. Te voy a abortar. Sí, lo voy a hacer. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero niña! ¡Qué racachofa, niña! Se ha tomado tres ibuprofenos, bro. No, 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 no! Si me tomo varias pastillas, el efecto será más rápido. Eh, pero a ver, a ver. Más pronto salgas de mi cuerpo mucho mejor. A ver, a ver, ¿pero cómo está abortando? ¿Qué está tomando? ¿Qué es esto, gente? ¿Por qué está tomando? No. ¿Vas a abortar ahora mismo…? Mira, dame eso, dame eso. ¿Vas a abortar ahora mismo? No voy a aguantar esta situación en casa. Haz tú de Santiago. ¡Compras mis putas! ¡Quiero que te olvidas de mí! Yo después de un drum, Robert. Mírame. Me duele mucho. Gente, un segundo. Gente, yo después de hacer dos sentadillas, ¿eh? Ay, me duele mucho el estómago. Me voy a morir. Oye, ¿qué he hecho de sentadillas, coño? La mujer patata, coño, me he hecho de sentadillas. ¿Dónde va? No lo sigas negando, Santiago. Mireia, ya afirmó que ha tenido relaciones sexuales contigo desde hace mucho tiempo. Y que ahora está embarazada de ti. Sí, la chismosa ya rafó. Sí, me acosté con ella. No entiendo por qué hacen tanto pancho. ¿Qué acaso de ninguno...? Hostia al padre, hostia al padre, hostia al padre, chaval. Hostia al padre. ¿Ustedes ha tenido sexo? ¡Vamos, Santiago! ¡Cállate! ¡Deja de decir estupideces! Ya hablaré contigo en la casa. Ahora salte porque si te sigo viendo te voy a agarrar a golpes. Ya desgraciaste tu vida embarazando a esta niña. ¡Pero es que ya...! ¡Cállate ya! ¡Que te salgas! ¡No te quiero escuchar! ¡Salte! Me siento tan decepcionada de ti. No quiero verte. Tú también salte, Mireia. ¡Salte! Te he amado desde que te tuve en mi vientre creciendo. Y te sigo amando muchísimo, mi amor. Lo que estás pasando es lo mismo que yo pasé. Y te entiendo. Ven. ¿Le va a tener, hijo? ¡Ah! No, el durum. ¡El durum! ¡Mamá! ¡Rebel! ¡La salsa picante me está chimboseando! ¿Qué tienes? ¡Me muero! ¿Qué pasa? Me duele un poquito de agua. ¡Me duele mucho! ¡Ay, me muero! ¡Oye! Mireia, por favor. ¿Mireia? ¡Eh! ¡No, no! ¡Que se muere la niña! ¡La niña Furnay! ¡Mireia, mi amor! ¿Qué tienes? ¡Despieta! ¡Chicos! ¡Mireia, mi amor! ¿Qué tienes, mi vida? ¡No, por favor, Mireia! ¡No, hija! ¡Despieta! Yo la he montado igual para algún lunes no ir a clase. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¿Me vas a dejar así? Pero, bro, en 10 minutos, las cosas que pasan en 10 minutos… Bro, y se muere… Un romance, una ruptura… ¿Se muere Mireia o no? Otra ruptura, un aborto, un aborto, una bronca, una reconciliación… En 10 minutos, la cantidad de… Pero ¿dónde está Mireia? Pero, coño, ¿se muere o no? No está, chicos, ¡qué rabia! ¿Qué hacemos? Yeah! Ace, yeah… La palabra legal es la cual aquí en 10 minutos… Klipo